la partícula que habíamos visto el día anterior fue la partícula E. Habíamos dicho que en función, en relación a la partícula NI, la podemos reemplazar, o sea, la partícula E puede reemplazar a la partícula NI en un contexto en el que la partícula NI esté siendo utilizada como dirección, como un verbo de desplazamiento para ser específicos. Entonces, habíamos hecho alguno que otro ejercicio de transformación, de partícula NI a partícula E, y yo creo que es un tema que no puede traerles mucha dificultad, porque simplemente es recordar, ¿no? Entonces, ¿en qué contextos vamos a reemplazar la partícula E? La partícula NI por E será justamente en contextos de dirección, más no cuando la partícula NI está allí siendo utilizada en una cuestión de, para marcar la hora, o para marcar específicamente el día de la semana, ¿no? En eso vamos a prestarle mucha atención, por favor. ¿Ok? Vamos a dejarlo un poco allí con un asterisco para que no haya ningún problema de comprensión. ¿Ida está? Hi. Ahora, estuvimos viendo ejercicios, y ahora vamos a ver una nueva partícula. Esta partícula es la partícula TO. ¿Verdad? No sé, vamos a dejarlo. Es la partícula TO. Y vamos a ir viendo cómo funciona, vamos a ir viendo para qué la utilizamos. Para expresar una conjunción. Esto es algo muy, muy importante. Para indicar una conjunción de por sí, vamos a utilizar la partícula TO, en estructuras como A y B, por ejemplo, de las que tenemos en la sección. Hala, Hala, cállate, por favor. A y B, o A con B, por ejemplo. También. Esas son conjunciones, ¿no? Tanto I como CON, en el idioma español se le llama conjunción, porque juntan justamente dos elementos. Ahora, la partícula TO va a tener esta función de ir enumerando o juntando sustantivos, en un contexto un poco limitado, en realidad, porque no podemos utilizar tantas veces la partícula TO. Pero, por ejemplo, si la podemos utilizar cuando queremos decir que algo nos gusta, si nos gustan dos o tres elementos, podríamos utilizar esa partícula, como en la primera frase que tenemos aquí. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo. ¿Dónde está? Watashi wa nikuto sakana to kudamono ga suki desu. Exacto. Watashi wa nikuto sakana to kudamono ga suki desu. Gasuki desu es me gusta. Una estructura que vamos a ir viendo anteriormente. Pero, posteriormente, perdón, posteriormente, y lo importante es ver lo que va antes. ¿Qué cosa es niku? ¿Qué cosa es sakana? ¿Qué cosa es kudamono? ¿Sakana no es pescado? Sí. ¿Niku? ¿Carne? ¿Kudamono? ¿No es verduras o frutas? ¿Algo así? Mmm. Frutas, más que todo. Frutas o frutas. Sí. Verduras es ya sai. Sí. Kudamono. Entonces, la frase dice, a mí me gusta la carne, me gusta el pescado, me gustan las frutas. Me gusta la carne, el pescado y las frutas. ¿Y pescado? ¿Qué cosa es? Ay. Nivan. Vamos a leer la segunda frase. ¿Quién la lee? Tomodachi. Ya no estoy tan mal. ¿Y ahora después está katakana? Otro sí, no me lo sé. ¿Cómo quedaría? ¿Quién lo sabe leer? ¿Ristorane? Resutorane. ¿Ristorane? ¿Ikimas? Resutorane. ¿Ikimas? Sí. Tomodachi. ¿Presutorane? ¿Ikimas? ¿Qué dice? ¿Mis amigos van a un restaurante? No. Amigos sí es la palabra, pero no es mis amigos van. Ve bien ahí. Es en taxis. Tomodachi. Con. Exacto. Tomodachi. ¿Cómo va a ser entonces la traducción? ¿Voy con mis amigos al restaurante? Exacto. Voy con mis amigos al restaurante. O iré con mis amigos al restaurante. O voy con mi amigo al restaurante. Voy con mi amiga al restaurante. Ya saben que las palabras en japonés no tienen género ni número. Por ende puede ser cualquier cosa. Bien, entonces las dos funciones principales y primordiales de la partícula están aquí expresadas en estas dos frases. La primera como la conjunción i. Cuando hemos dicho o la conjunción con. Tomodachi. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Vamos a intentar hacer un poco de ejercicios. Vamos a intentar practicar un poquito esta parte de la estructura. He, to, to, joshio, tsukatte, bunno, tsukutte, kudasai. Utilizando las partículas e, ito, creemos unas frases. Yo que tengo un ejemplo. Ha, 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 to, onisangakko e, ito, ikimasu. Esta frase fue creada por alguien, por uno de sus compañeros que me preguntaba si podía decir que, eh, que la mamá y el hermano mayor fueron a la, a la, a la escuela. No, entonces aquí falta un elemento. ¿Quién me dice cuál es en función gramatical? Aquí donde he puesto el signo de interrogación. Ay, perdón, lo puse antes, jeje. Aquí. Aparte con la, wa. Ok. Ha, ha, to, onisangwa, yakko e, ito, ikimasu. Exacto, ¿no? Porque habría que marcar el sujeto. Entonces, si yo quiero poner en realce que mi mamá y mi hermano mayor van a la escuela, pues no me, tengo que ponerlo. Tengo que identificar que son ellos el sujeto. Si no, es un extraño la frase, si es que no tengo la partícula y marcando. Ok. Pero entonces, lo importante de este ejercicio es que vemos que tenemos la partícula to, que es la que estamos viendo, y la partícula e, que es la que habíamos aprendido. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear frases en las cuales hayan, estén estas dos partículas. ¿De acuerdo? El de este. Mmm, no se escucha. No se escucha. Bien, se entiende. Gracias. 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 ¿No? ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? No, les pregunto si es que... Si es que ya tiene la frase. Ah, sí, ya. Ok. 12. Una simple, es necesario poner cuantos elementos, solo los requeridos. A ver, si yo quiero decir que voy con mi papá al parque. Por ejemplo, ¿cómo queda esa frase en japonés? ¿Qué harían? Ah, chichito, watashi wa, koene ikimasu. Chichito, el watashi wa, aquí lo podemos omitir por dos motivos. Primero, porque si yo digo chichi, pues ya se sobreentiende que estoy hablando de mi propio padre. Entonces el watashi está implícito, ¿no? O sea, ya se entiende que hablo yo en primera persona. Chichito, ya no es necesario decir watashi. ¿Se me dejo entender? ¿Se entiende el por qué? Sí. Porque además chichito es una palabra familiar, ¿no? Para hablar del propio padre. Si fuera el padre de alguien más, pues sería oto... Perdón, se me fue. Sería... ¿Cómo sería, perdón? No se los digo yo, les digo oto. ¿Cómo? Ozan... Entonces, vamos a ir viendo bien esta parte. Cada vez que tengamos un contexto en el cual es bastante específico y obvio que hablo yo en primera persona, vean cómo el watashi realmente se puede omitir. Es algo muy natural, también como lo hacemos en español. Chichito, entonces luego... Sigue el koene ikimasu. Exacto. Koene ikimasu. Muy bien. Y ahí tenemos una. O sea, algo así quiero que hagan. ¿Ok? Los escucho. A ver, hagamos un poquito más grande. Podríamos decir que a las 5, a las 5 de la tarde, yo voy con mis hermanos al cine. A las 5 de la tarde, iré con mis hermanos al cine. Creo que ya tengo una. No sé. Pero sí está bien. A ver, le puse... A ver, le puse... E... 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 Ikimasu. Ok. ¿Es la que yo dije? No sé. No sé si la mencionó. Sí, dije prácticamente lo mismo. A ver. Ah, perdón. No, no hay problema. Solamente que tienes que prestarle mucha atención a la fonética aquí. ¿Eh? Por favor. Porque tú si me dices... Yo lo escribo así. Y está mal. ¿Alguien me sabe decir por qué está mal? ¿Qué es lo que tendría que cambiar? El... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Aquí es G, no SHI. Si tú dices SHI, es esta sílaba. En cambio es G, el que marca la hora. GO es el número 5. G es el sufijo que marca la hora. Sería entonces GOG, con el TEN TEN. ¿Vale? ¿Sí? Y el CHI en TOMODA CHI. Y luego había otra cosa, ¿no? El SHI en TOMODA CHI. Si tú pronuncias la palabra TOMODA CHI, yo escucho y escribo TOMODA CHI así. Y está mal. Esta no existe. Es TOMODA CHI. 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 El sonido no es suave. No es un SHI. Es CHI. La lengua va un poco más cerca a los dientes. Y el sonido que sale es como el que hacemos, no sé, cuando... Intentamos representar, por ejemplo, ¿cómo se dice, no? Por ejemplo, cuando decimos en manga o no sé, en cosas, el estornudo, ¿no? A CHI. ¿No? CHI. CHI. Ese es el sonido. TOMODA CHI. ¿Vale? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahí. Bien. Otra frase, por favor. Nos quedan cinco minutos. A ver, pónganse ahí a trabajar. Que todos sus cerebros y neuronas estén creando frases. Adelante. Adelante. Gracias. 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 Yo tengo una. ¿Qué quiere decir en español? Mi hermana mayor y yo fuimos al supermercado de las tres. Ok. Muy bien. Una más, por favor. Una frase más. También quien no puede utilizar su micro me la puede escribir en chat. ¿Vale? Lo importante es que yo necesito saber que si estas estructuras, sobre todo en cuestión de sintaxis y uso, quedan claras. Ya me dicen estas frases. Si yo veo sus nombres, pues ya sé que para ciertas personas ya las tengo claras. Pero necesito ver que todos ya hayan comprendido la estructura. Y si no, está bien. Se las vuelve a explicar y hacemos justamente este ejercicio de corrección aquí mismo. Yo tengo una, pero creo que está muy corta o le falta algo. Está bien, pero falta la E. ¿Dónde podríamos poner la partícula E? Yo el ni pensé que era como sustitución de E, pero ni es yo. No, el ni y E son ambas partículas de dirección. El ejercicio aquí es utilizar la partícula E justamente en estructuras donde antes hubiésemos utilizado ni. simplemente para entender bien qué se reemplaza en este contexto. Si es que queremos, ¿eh? Siempre es opcional en este caso, no es una regla. O sea, tú aquí has hecho esta frase, ¿no? Sobo, to, mise, ni, y y y más. Es una frase gramáticamente perfecta. Pero, sí, como les estoy pidiendo acá, el hecho de utilizar la partícula E. Sí, para cambiarla sería tobo, sobo, to, mise, e, y y más. Ok, mise, e, y y más. Y ahora ya está. Es lo que yo pido. Pero gramáticamente están bien, tanto esta como la otra. Eh, ya mejoré algo. Muy bien. Ok. A ver, entonces, si ves en el workbook, hay varios ejercicios de este tipo. No, o sea, también de, en el sentido de los temas que estamos viendo. Ubiquen un poco allí las partículas, sobre todo en la unidad cuatro, si no me equivoco. Hay varios ejercicios de este tipo en el workbook. Eh, intenten practicar, prepárense bien para el lunes. Les recuerdo que el parcial no es opcional, no es que hay, no me siento listo, entonces no lo hago. No, háganlo, porque sobre todo no es que si sacan una nota baja, voy a ir yo y les voy a escribir gestión y van a llamar a sus papás y no sé qué cosa. No, es una cuestión más de autoevaluación, para ver cómo están ustedes mismos, ¿no? Para que vean si hay un progreso, para que vean si hay cosas que mejorar, para que vean justamente, ¿no? ¿Cómo van? ¿No? Es interesante, perdón, ver una cuestión de avance, ¿no? Entonces, pónganle que en este sacan una cierta nota y luego en el siguiente capaz se mejoraron por completo. Entonces, este progreso, este proceso tiene que quedar, ¿no? Allí registrado, ¿no? Entonces, vean nomás desde ese punto de vista. Por favor, practiquen, vean qué cosas hay que avanzar y nos estamos viendo el día lunes, chicos. Muchísimas gracias por haberse conectado hoy. Arigato. Matareishi, minasan. Cuídense. Arigato, sensei. Chao, chao. Matareishi.